Buenas tardes. Vamos a ver. Buenas tardes, Lake. Buenas. Bueno, hoy vamos a ver en esencia, por lo menos, toda la teoría del que sería el último tema que entraría en el examen de esta segunda unidad, que para no tenerlos agobiados pensando que después de Semana Santa habría un examen, yo propondría que lo ideal fuese que se realizase el examen el fin de semana, sábado o domingo. Pero no sé a ustedes qué les parece esa propuesta, porque si no fuera ese día, la única posibilidad sería, si no fuera uno de esos dos días, la única posibilidad sería después de Semana Santa. Y pues no creo que quisieran estar llevando toda la carga para, durante toda la semana, que es preferible que sea de despejar la cabeza. Pero comenten, no sé si les parece mejor antes o después. El criterio personal no es decisión en sí generalizada. Cualquiera de ustedes, como en su situación personal, considera mejor que se haga antes de Semana Santa o después de Semana Santa. Solo quiero saber sus opiniones, básicamente. Yo pienso que mejor antes. Ok. Yo igual. Sí, yo también antes. Sí, les pensaba mejor antes. Ok. Sí, era lo que me estaba, era lo que me esperaba yo, que fuese mejor a realizarlo antes. Entonces, estaría colocando básicamente una encuesta en el campus para que tomásemos la decisión de si va a ser el sábado o el domingo, así en un horario más o menos amplio para que todos tengan o puedan encontrar un tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, menos con esa, en esa línea, ya establecimos de que voy a elaborar una encuesta para así decidir exactamente el horario, el día y el horario en el que se va a dejar. Entonces, eso probablemente a partir de mañana lo pueden, lo van a poder ir contestando. Entonces, con eso ya discutido, pues vamos a entrar de lleno al, al último tema. Vamos a salir más que todo de la teoría. Si estimo conveniente, de repente hacemos una sesión de ejercicio mañana, pero si no, pues con la de fuese sería más que suficiente. Igual, esta parte de prueba de hipótesis no es tanto el contenido, es una, un procedimiento bien sencillo, que lo único que hay que hacer es estarlo repitiendo y adaptándose a cada uno de los casos. Entonces, primero, vamos, para ver qué es una prueba de hipótesis, primero tenemos que saber qué es una hipótesis. Y todo esto en el ámbito de la estadística, claro está. Entonces, una hipótesis estadística, vamos a decir que es una afirmación respecto a alguna característica de una población. Es decir, es una, es una afirmación respecto a un parámetro, básicamente. Entonces, bueno, esa afirmación puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, la media de una población se tiene la creencia de que es 30 años de edad o que es mayor, perdón, menor que 25 o que es mayor de 37 o cualquier tipo de hipótesis de ese tipo, son las que nos vamos a encontrar aquí. Ahora, ¿qué significaría probar una de esas hipótesis? Pues es contrastar o comparar la hipótesis con respecto a las, o las predicciones hechas en esas hipótesis con la realidad que es observada. Es decir, nosotros hacemos experimentos basados en muestras de forma estructurada y pues contrastamos la hipótesis que se tenía con lo que se observó de los resultados. Y a partir de ahí vamos a dar, vamos a delimitar un cierto margen de error y con el cual nosotros vamos a poder decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Solo que con este término de aceptamos, al menos en esta parte de prueba de hipótesis, no es que la aceptamos del todo, simplemente es que no la rechazamos. O sea, yo siempre hago el análisis de este concepto con más o menos el siguiente ejemplo. Si nosotros sospechamos que una persona nos miente en una determinada situación, nosotros hacemos cierto tipo de preguntas o investigaciones en cierto sentido y si encontramos algo que no concuerda, ahí solo rechazamos o concluimos de que esa persona miente, o sea, sí, sin más. Sin embargo, si las preguntas que hacemos nosotros son resueltas con satisfacción, no hay ninguna especie de contradicción en ellas, Entonces, no es que ya creemos automáticamente, sino que nosotros establecemos como, bueno, con lo que he probado, no puedo decir de que la persona con la que estoy tratando me está mintiendo. Entonces, ese tipo de ejemplo traído a la estadística es más o menos una prueba de hipótesis. Nosotros tenemos una hipótesis establecida y empezamos a someterlos a diversas pruebas estadísticas y si no contrasta, entonces la rechazamos, pero si contrastan, entonces vamos a decir que entre comillas la aceptamos, pero no es como que la terminamos de creer. Simplemente estamos diciendo, bueno, hasta el momento la hipótesis es creíble, pero no la terminamos de aceptar. Entonces, esa es más o menos la idea de una prueba de hipótesis. Y pues, ahora, estas pruebas de hipótesis, dependiendo de la hipótesis como tal, pueden ser unilaterales o bilaterales, en un sentido que ya vamos a ver un poco más adelante. Y pues, básicamente, a partir de la hipótesis uno decide si es una literal o bilateral y dependiendo el caso que sea, hay un procedimiento establecido. Bueno, básicamente, las... Bueno, no quiero anticipar todavía o introducir más información antes de tenerlo todo claro. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tipo de hipótesis son las que nosotros nos... o tenemos en una prueba de hipótesis? Tenemos dos hipótesis. En cada prueba de hipótesis siempre hay dos. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula es la que se somete a prueba. Y pues, se denota como H sub cero o H sub cero. Y pues, esta es la proposición o la hipótesis respecto de la cual vamos a hacer conclusiones. Entonces, desde el principio, cuando uno escribe la hipótesis nula, uno la escribe con la esperanza de que sea rechazada. O sea que, nosotros no sabemos realmente cuál de la... Si la hipótesis va a ser verdadera o no. Pero, la que tenemos más creencia de que vaya a ser falsa, es la que colocamos como hipótesis nula. Porque, al final de cuentas, el procedimiento que vamos a hacer me permite simplemente rechazar hipótesis. Como les dije, no del todo aceptarla, pero sí nos permite rechazarla definitivamente. Entonces, si nosotros rechazamos lo que no creemos que va a ocurrir, entonces nos quedaríamos con lo que sí creemos que va a ocurrir. Y pues, esa parte que sí creemos que va a ocurrir, es lo que se conoce como hipótesis alternativa. Nosotros la vamos a señalizar con el símbolo HA, de hipótesis alternativa. Y, pues, es la proposición o la afirmación en la cual... Pues, esa es la afirmación que se va a creer cierta si los datos nos llevan a un rechazo de la hipótesis nula. Es decir, nosotros tenemos cierta creencia respecto a una población, eso formuló una hipótesis. Esa hipótesis la colocamos en la hipótesis alternativa. De ahí, lo opuesto a eso va a ir en la hipótesis nula. Y esa hipótesis nula es la que vamos a someter a prueba. Con el objetivo de que, si la rechazamos, entonces estamos rechazando lo que no queríamos y estamos aceptando o quedándonos con la alternativa, que era lo que originalmente queríamos probar. Entonces, más o menos ese es el esquema. Entonces, aquí hay dos palabras importantes. Y es aquí con la que hacemos la conclusión. Con la hipótesis nula es la que vamos a estar sometiendo a prueba todo el tiempo. Y esta hipótesis alternativa va a aparecer en cuenta únicamente al final, cuando tomemos una conclusión, básicamente. Cuando ya se establezca todo acerca de la hipótesis nula, hablamos de la alternativa. Ahora, ¿cómo se forman las hipótesis? Que es una parte muy importante. De hecho, es el inicio del problema. Sin esto, estamos como a la deriva, básicamente. Entonces, como les decía, la conclusión a la que se espera llegar o la que se desea llegar es la que uno coloca como hipótesis alternativa. Luego, la hipótesis nula y la alternativa son complementarias. Eso quiere decir de que todos los casos tienen que quedar en una de las dos. Todas las posibilidades tienen que distribuirse en la hipótesis nula y la alternativa. Ahí tienen que estar divididas todas. De tal manera que uno pueda decir, este valor corresponde a la hipótesis nula y si tomas este valor, corresponde a la alternativa. Eso tiene que estar ahí. Y además, no hay ningún otro valor que esté fuera de ellas. A eso se refiere con complementarias. Que ningún otro valor o ningún valor queda fuera de ellas dos. Ahora, la hipótesis nula siempre se plantea con los siguientes símbolos. O con el símbolo de igual, con el símbolo de menor o igual que, o con el símbolo de mayor o igual que. Y la hipótesis alternativa se plantea con los signos opuestos. Que sería distinto en el caso, o sea, si la hipótesis nula nos va a quedar con igual, la hipótesis alternativa correspondiente es con un signo de distinto. Si nuestra hipótesis nula tiene un símbolo de menor o igual, entonces nuestra hipótesis alternativa va a tener un símbolo de mayor. Y por último, si nuestra hipótesis nula tiene un símbolo de mayor o igual, nuestra hipótesis alternativa va a tener un símbolo de menor. O sea, son, esa configuración tienen que mantenerla siempre en mente al momento de formular las hipótesis. Y luego voy a dar un poco más de detalles. De momento, esta solamente es la estructura, ya luego con los ejemplos va a quedar mucho más claro todo. Ahora, hablemos de los posibles resultados. Entonces, aquí hacemos una tabla aquí, que es como una tabla de resultados, básicamente, sin darle mucho misterio. Es una tabla de posibilidades. Entonces, resulta que nosotros, al final de cuentas, tenemos dos, o hacemos, tomamos una decisión basada en dos posibilidades. O rechazamos la hipótesis nula, perdón, o rechazamos la hipótesis nula, o no la rechazamos. Eso va a ser nuestra decisión al final, rechazarla o no rechazarla. Contrastado a eso, hay otras dos posibilidades. Entonces, puede ser que la hipótesis sea verdadera y que la hipótesis sea falsa. Entonces, ahora vamos a ver todas estas posibles combinaciones. Entonces, ¿qué pasa si la hipótesis nula es verdadera y nosotros no la rechazamos? Es decir, nos quedamos con ella. Se tomó una decisión correcta. Normalmente, estas dos de aquí no se conocen, o sea, no se sabe cuál de las dos es cierta. Pero estamos aquí haciendo un análisis a partir de suposiciones. Si suponemos que la hipótesis nula es verdadera y no la rechazamos, entonces cometimos o hicimos una decisión correcta. Por el otro, en el otro extremo contrario, pues, ¿qué pasaría si la hipótesis nula es falsa y nosotros la rechazamos? También es algo verdadero. Es algo correcto. Porque eso no era cierto y nosotros dijimos, no, esto no lo acepto, esto lo rechazo. Fue una decisión correcta. Ahora, las otras combinaciones son errores. Si la hipótesis nula era verdadera y yo la rechacé, cometió un error. ¿Qué se conoce como error de tipo 1? Que es rechazar siendo verdadera. Eso es error tipo 1, rechazar siendo verdadera. Y está el otro tipo de error, que es no rechazar siendo falsa. Eso es error tipo 2. Entonces, sucede que comúnmente el error tipo 1 es menos grave. No siempre, no es una regla general, pero usualmente el error tipo 1 es menos grave. Porque, básicamente, si luego hacemos una prueba de hipótesis, o sea, luego de nuestra prueba original, hacemos otra, es posible como retractarse de la anterior. Entonces, es, en esencia, un poquito menos, un poquito más pasable, por decirlo así. En cambio, el error tipo 2, este suele ser más grave, porque estamos quedándonos con algo que es falso. Entonces, eso sí suele ser un poquito más grave. Los dos son errores, los dos tienen consecuencias importantes, pero usualmente, en la práctica, el error tipo 2 suele ser el más grave. Pero, en eso no vamos a poner mucho detalle. Y estos símbolos es solamente de referencia, porque este alfa lo vamos a estar utilizando también un poquito más adelante. Entonces, tenemos esto de aquí. Estos son los posibles resultados. Tenemos dos decisiones correctas y dos tipos de errores. Lo que vamos a hacer es controlar nuestra prueba de hipótesis a partir de este error tipo 1. Este alfa de aquí va a ser la probabilidad de cometer el error tipo 1 y vamos a buscar controlarlo. Este error tipo 2 no lo vamos a poder controlar del todo. Sin embargo, se espera que si este error es pequeño, entonces este también lo sea de cierta medida. En cierta medida. Entonces, vamos a ver. Hace un momento atrás les comenté que podían haber dos tipos de pruebas. Entonces, aquí tenemos la primer tipo de de estas, que es la prueba de hipótesis bilateral o de dos colas. Esta prueba de hipótesis se asocia a este vamos a ver. Se asocia a este par de hipótesis que aquí en esta imagen que tomé le ponen H1, pero nosotros estamos llamando HA, pero es exactamente lo mismo. Entonces, vean, aquí esta prueba de hipótesis, lo que estamos queriendo construir o lo que estamos queriendo probar es que nuestro parámetro es distinto de este valor. Este teta sub cero es un número real cualquiera. No tenemos ninguna información, pero este es nuestro parámetro. Entonces, nuestra hipótesis alternativa es que o lo que nosotros creemos es que el parámetro es distinto de este valor. Entonces, la hipótesis nula va a ser lo contrario, que el parámetro es igual a ese valor. Entonces, aquí suceden varias cosas. Primero, este alfa que aparece aquí es el mismo alfa del error tipo 1. Es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a establecer nuestra curva normal relacionada a la distribución muestral de este parámetro y pues lo que queremos nosotros es que a ambos lados o en ambas colas, como dice aquí, tengamos una probabilidad de alfa medios. es decir, que lo que nosotros queremos es que la probabilidad de que teta esté entre estos dos valores aquí le ponen a y b sea de 1 menos alfa. Entonces, observen bien que en estas zonas de aquí estamos colocando que vamos a rechazar H sub 0. Estas se conocen como regiones de rechazo y luego vamos a platicar un poco más de ellas. Pero resulta que cuando nosotros coloquemos un estadístico de prueba que ya luego dentro de poco lo vamos a discutir, cuando determinamos nuestro estadístico de prueba, si cae en las zonas de rechazo, pues vamos a rechazar la hipótesis nula y si cae en la zona de no rechazo que sería esta de en medio, vamos a no rechazarla básicamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Que nosotros queremos hacer que esta intentar controlar este error tipo 1 de tal manera que esto sea lo más grande posible. Entonces, todo eso va a depender del problema como tal. Entonces, de momento, la prueba de hipótesis bilateral o de dos colas sucede en este tipo de hipótesis y la razón por la que hay dos colas es porque tenemos un par de colitas aquí en nuestra distribución muestral. Luego voy a entrar en detalles sobre cómo determinarlo y la parte de cálculo. A veces más que todo de comprensión de dónde sale cada cosa. Y bueno, ahora les muestro el tipo de prueba unilateral o de una cola. Entonces, ¿aquí qué sucede? Pues, tenemos dos posibilidades dentro de esta, que la cola sea a la derecha o la cola sea a la izquierda. También se suelen llamar prueba de hipótesis unilateral. Esta sería superior y esta sería inferior. Esta es superior porque la cola que estamos tomando en consideración prueba unilateral superior sería que la cola queda a la derecha. Y en ese caso, vean que nuestra hipótesis alternativa dice que nuestro parámetro es mayor que cierta cantidad. Este símbolo de mayor nos dice que la prueba va a ser unilateral superior. Fijan que en la cola a la izquierda o la unilateral inferior contiene la hipótesis alternativa un signo de menor. Entonces, este signo de aquí nos ayuda a decidir si la prueba es unilateral superior o inferior. Entonces, vean la importancia de las hipótesis. Las hipótesis me dicen prácticamente el tipo de prueba. Si aquí aparece el signo mayor es superior, si aparece el signo menor es inferior y si aparece el signo distinto entonces es bilateral. Así que es muy importante tener bien definidas nuestras hipótesis. Y pues para eso para que hay una forma de recordar todo esto de hecho está en la misma tabla que les voy a mostrar y a continuación hay unas tablas de valores críticos que luego las vamos a utilizar en las que aparece bueno, en esta no está, está en esta, en la de Z. Entonces, permítame. Ok. Y aquí en la tabla de valores críticos de Z que se la voy a subir también al campus aquí aparece todo lo que ustedes necesitan. Vean, prueba bilateral corresponde a esto de aquí, donde la hipótesis nula tiene el signo de igual, la hipótesis alternativa posee un signo distinto. Esta es una especie de resumen de esta última, de estos últimos cinco minutos. La prueba unilateral superior, la hipótesis nula tiene menor o igual, la hipótesis alternativa tiene el signo mayor. Y la prueba unilateral inferior tiene hipótesis nula mayor o igual, la hipótesis alternativa menor. Así que aquí está todo el resumen de los últimos cinco minutos de la clase en esta tabla de aquí. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a construir un poco de, o vamos a hacer unos ejemplos en los que construimos pruebas de hipótesis y determinamos el tipo de prueba que hacemos o que deberíamos hacer. Entonces, vean, primero se nos plantea esta pregunta. digamos que eso nos da cierto contexto, hay bastante párrafo antes de esto y la pregunta es, ¿es posible concluir que la edad media de la población es diferente de 25 años? Entonces, con esa pregunta nosotros tenemos todo para construir nuestras hipótesis. La alternativa sería literalmente lo que me pide aquí. la media de una población, o sea, media poblacional, es diferente de 25 años. Entonces, vean, la hipótesis alternativa está literalmente toda esta frase pasada a símbolos matemáticos y la hipótesis nula, como les había comentado, es lo opuesto. Ven que la estructura es muy similar, lo que cambia es el signo. Por esa razón, yo aquí les hice solamente énfasis en los signos. Les dije que si el signo de la hipótesis alternativa era distinto, el de la nula era igual. Y eso fue lo que sucedió aquí. Aquí era distinto, entonces en la hipótesis nula es exactamente lo mismo, pero con signo igual. ¿Y qué tipo de prueba es aquí? Bueno, habíamos dicho que si sucedía este caso, en la que la hipótesis alternativa era distinto y la nula era igual, entonces el tipo de prueba sería bilateral o de dos colas. Entonces, bueno, esto es prácticamente de aprendérselo. Cuando salga este signo distinto, es bilateral y pues la razón es porque luego en la distribución muestral van a aparecer probabilidades a ambos lados. Ahora, otro ejemplo, planteémonos esta pregunta. Digamos que se nos llegue un contexto anteriormente y la pregunta final es, ¿es posible concluir que los pesos de los recién nacidos vía cesárea son mayores que 300, que 3100 gramos? Entonces, vean, aquí quizás faltó decir pesos promedio, aquí en medio, faltó decir que son pesos promedio, pero se suele entender porque está hablando de todos los pesos en general, así que vemos que es una especie de promedio. Entonces, pero aquí sí debía haber sido explícito de colocar los pesos promedios. Entonces, ok, pesos promedios de recién nacidos vía cesárea son mayores que 3100 gramos. Entonces, aquí en todo esto pesos promedios de recién nacidos vía cesárea es media poblacional, son mayores, 3100 gramos. Eso va en la hipótesis alternativa. Luego, la hipótesis nula sería con el signo opuesto a este, que sería menor o igual. Entonces, vean que es sencillo ver cuál es el signo opuesto, simplemente le damos la vuelta y como aquí no aparece el signo de igual, aquí se lo coloco arriba. Entonces, bueno, en este caso, como el signo aquí es mayor, en la teoría que acabamos de revisar, nos decía que la prueba de hipótesis tendría que ser unilateral superior o de cola a la derecha, pero el término que vamos a utilizar es principalmente unilateral superior. unilateral porque solamente quedaría en el lado derecho y superior pues, bueno, unilateral porque solo quedaría en un lado y superior porque es en el lado derecho. Es decir, queremos valores más grandes o a la derecha o valores superiores a este. Si lo quieren entender así, también se puede. entonces, solo para ilustrar esta última idea, aquí la prueba es bilateral porque los valores que hacen que esto no se cumpla, perdón, que hacen que esto se cumpla, los obtenemos a ambos lados, tanto a la izquierda de 25 como a la derecha de 25. Por eso es bilateral la prueba que tenemos que hacer porque los valores que están incluidos aquí están a ambos lados. El 22 es menor. Si mi media poblacional diera 22, esto sería cierto. Y también si la media poblacional fuese 28 o 27, eso estaría a la derecha de 25 y también harían que se cumpla. Entonces, por eso es bilateral porque hay valores que hacen que esto se cumpla por los dos lados. En este caso, en el último ejemplo que hicimos, es unilateral porque los únicos valores que hacen que esto se cumpla están a la derecha de 3100. Por ejemplo, 3000 no hace que esto se cumpla porque es una cantidad menor. Entonces, los únicos que hacen que se cumpla están en un solo lado, por eso es unilateral y es superior porque están a la derecha. Vamos a hacer un ejemplo más en el que la pregunta final del problema es ¿es posible concluir que la altura media de una población de mujeres es menor que 63.8 pulgadas? Entonces, la hipótesis alternativa nos dice aquí, bueno, altura media de una población de mujeres, esa es mi media poblacional, es menor que 63.8. Media poblacional menor 63.8. Y la hipótesis alternativa es el signo es igual pero con el signo opuesto acá en lugar de ser menor es mayor y le agregamos el signo de mayor o el signo de igual acá abajo para que se forme el signo de mayor o igual. Entonces, los valores que hacen que esto sea verdadero están a un solo lado por eso es unilateral y están a la izquierda de 63.8 por eso es inferior. Entonces, así es como nosotros construimos nuestra hipótesis alternativa hipótesis nula y por lo tanto también determinamos el tipo de prueba a realizar únicamente con la pregunta. Sé que vean que aquí nos pudieron haber dado un párrafo entero de información pero directamente de la pregunta es de donde nosotros establecemos esto de aquí. Entonces, eso para empezar es la primera gran parte de la prueba de hipótesis establecer las hipótesis y el tipo de prueba. Una vez sabiendo cuáles son mis hipótesis y cuál es el tipo de prueba a realizar nosotros pasamos a calcular el estadístico de prueba. Entonces, bueno, ¿qué es un estadístico de prueba? Pues es un dato obtenido a partir de la muestra. Entonces, bueno, es el hecho de que sea un estadístico ya nos dice que viene de una muestra ¿verdad? En la definición. Y pues es de prueba porque es el que nos va a ayudar a decidir qué decisión tomar al momento de rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, vean que les voy a dar aquí la fórmula general, por decirlo así, de los estadísticos de prueba porque vamos a utilizar en sí solo para la media y para la proporción. entonces, ahí tenemos dos posibilidades, pero la fórmula general sería el estadístico de prueba es la resta del estimador puntual menos el parámetro supuesto dividido entre la desviación estándar del estimador. Entonces, para la media, por ejemplo, el estadístico de prueba que le llamamos Zp, ya le voy a explicar por qué Z, la P es de prueba y el Z ya le voy a explicar por qué. Sería la media muestral menos el valor supuesto que el valor supuesto es el que aparece aquí con la hipótesis. Estos serían los valores supuestos. En este ejemplo es 63.8, en este ejemplo es 3100, en este ejemplo es 25. Esos son los valores supuestos. Esos son los que van acá. Esta es la media muestral que se obtiene de la muestra. Esto sí tendría que salir del párrafo de información antes de la pregunta y esta es la desviación estándar del estimador. Esta es la misma desviación estándar que uno toma en cuenta en el tema de la semana pasada de los intervalos de confianza. Para la media muestral teníamos esta desviación estándar y para la proporción muestral teníamos otra desviación estándar que era la raíz cuadrada de P por Q entre N, si lo recuerdan, igual va a haber una tablita para resumir todo esto. Pero aquí abajo va a ir esas desviaciones estándar. Entonces este sería el ejemplo y el Z es porque la distribución que vamos a utilizar es una distribución normal y bajo el supuesto de que conocemos la desviación estándar. Así que aquí igualmente vamos a hacer una distinción de casos cuando nosotros conocemos o no la desviación estándar de la población. Si la conocemos vamos a utilizar una distribución normal y pues vamos a utilizar la desviación estándar de la distribución normal que sería sigma entre raíz de N. Una distribución muestral para para la muestra. Y si no conocemos la desviación estándar recuerden que eso lo hicimos también en la última clase es la desviación estándar de la muestra entre raíz de N. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo en la medida que hagamos ejercicios. Ahora vamos aquí a establecer nuestra regla de decisión. Entonces como les comentaba aquí al final nosotros vamos a tener que utilizar una desviación estándar del estimador. Esa desviación estándar está asociada a una distribución estadística que puede ser la distribución Z que es la misma de la normal la Z es la misma de la normal vamos a ver aquí esta distribución normal o distribución T de Student que es la otra que vimos. Y entonces independientemente de cuál de las dos distribuciones tengamos vamos a dividir la línea horizontal en dos secciones vamos a dividir una recta algo así permítanme dónde está vamos a dividir la recta de números reales aquí en dos regiones la región de rechazo y la región de no rechazo entonces si la prueba es unilateral por ejemplo si fuera superior vamos a establecer aquí un punto en el que a la derecha de aquí sería la región de rechazo a ver y toda esta sería región de no rechazo como les decía este ejemplo es para una prueba unilateral superior si fuese unilateral inferior en la región de rechazo aparecería a la izquierda y la región de no rechazo iría a la derecha y si fuera bilateral habría en los dos lados regiones de rechazo y en el centro la región de no rechazo ok entonces ¿cómo definimos esas regiones? la región de rechazo son los valores que tienen menor probabilidad de ocurrir eso es para identificarlo y la región de no rechazo son los valores que tienen la mayor probabilidad de ocurrir si la hipótesis nula es verdadera entonces el valor que separa las dos regiones en este caso esta división que hice aquí se llama valor crítico entonces antes de seguir no de hecho aquí los tengo pensé que iba a tener que regresar entonces permítanme entonces si la prueba de hipótesis fuese bilateral lo que tendríamos es más o menos lo siguiente tendríamos nuestra distribución normal estos dos serían nuestros valores críticos estos serían los valores críticos permítanme que aquí sumo en lápiz valores críticos y bueno el lado al lado derecho de esta parte de aquí es una de las regiones de rechazo y al lado izquierdo tendríamos otra región de rechazo aquí como les digo como aceptación no es la palabra que estamos buscando realmente aquí mejor habría que decir región de no rechazo entonces qué va a suceder aquí bueno nosotros vamos a buscar en una tabla un estad perdón estos de aquí son los valores críticos luego estos valores críticos se buscan en una tabla así que estos no los calculamos nosotros solo los buscamos ahora para qué sirve el estadístico de prueba nosotros lo vamos a ubicar en algún punto de aquí tiene que estar si el estadístico de prueba estuviese por ejemplo aquí entonces el estadístico de prueba cayó en una zona de no rechazo por lo tanto no vamos a rechazar la la hipótesis nula por otro lado si la si la si el estadístico de prueba hubiese caído aquí por ejemplo cayó en la región de rechazo entonces rechazamos la hipótesis nula lo mismo hubiese ocurrido si hubiese caído acá es otra región de rechazo así que vamos aquí rechazaríamos la hipótesis nula así que este estadístico de prueba lo que nos permite es decidir si rechazamos o no dependiendo si cae o no en la región de rechazo entonces este es en el caso de bilateral ahora si fuese unilateral superior lo que ocurriría es más o menos esto tendríamos una región de rechazo aquí a la derecha y este sería nuestro valor crítico y pues luego hay que ubicar el estadístico de prueba si el estadístico de prueba cae en la región de no rechazo pues no lo rechazamos pero si cae en la región de rechazo lo rechazamos suena bastante intuitivo a pesar de toda la repetición de palabras pero basado en mi experiencia les digo que se cometen muchos fallos en esta parte de aquí entonces lo importante es ubicar cuál es la región de rechazo y cuál es la región de rechazo y saber que dependiendo de dónde caiga mi estadístico de prueba esa va a ser mi mi decisión entonces y bueno y si fuese en el lateral inferior sería lo mismo que esto pero aparecería al lado izquierdo la región de rechazo ahora podrían ustedes pensar pero quizás es muy complicado estar recordando cuáles son todas las configuraciones y dónde está la región de rechazo y todo eso y aún así ya esta misma tabla que les pongo acá les ayuda lo suficiente porque una vez teniendo las hipótesis aquí les dice el tipo de prueba y además no solamente le da el tipo de prueba sino que le da la gráfica y le dice la región de rechazo está aquí a la izquierda sombreada lo único que usted tiene que hacer es buscar estos valores de aquí que son los valores críticos son los que van acá entonces dependiendo cuál caiga de estos valores críticos ese es el que va a ir aquí y si fuese unilateral superior aquí les da el dibujo de la gráfica y les dice en este valor de aquí van a ir el valor que toque de esta fila y en esta última de acá abajo le dice bueno si es bilateral entonces los valores que van a ir en estos dos puntos son estos dos a la izquierda el negativo y a la derecha el positivo así que ya esta misma tabla le da cómo construir las gráficas y dónde tiene que ubicarlos lo único que usted tiene que hacer es pues analizar qué es lo que está haciendo es decir no hacerlo de manera mecánica sino saber por qué cada paso está conllevando a está conllevando al paso siguiente y qué implicaciones tiene entonces en ese sentido el este lo y la tabla esta nos ayuda bastante pero vean que toda esta tabla es para distribución normal porque es para los críticos de Z entonces qué pasa si mi distribución es mi distribución es T también hay una tabla de valores críticos que está aquí pero aquí es un poquito diferente entonces ya luego les voy a explicar cómo funciona la tabla pero lo que sí les puedo decir es que lo que usted haga es se puede ubicar dentro del problema utilizando estas tres imágenes de aquí y luego analizarlo todo exactamente igual pero en lugar de tomar estos valores de aquí los que va a tomar son los de esta tabla porque esta tabla es la T esta tabla es la Z entonces lo que les digo yo es si es Z trabajen solo con esta no hay pérdida si este pueden trabajar con estas tres imágenes de aquí pero en lugar de colocar estos valores los van a tomar de esta otra tabla y luego vamos a ir viendo cómo utilizar las tablas eso creo que lo vamos a tener dejando para mañana porque si ya va avanzando bastante el tiempo y bueno entonces la cuestión es cómo encontrar el valor crítico porque al final de cuentas tenemos estas tablas pero cómo sabemos cuál de todos estos números es entonces necesitamos dos cosas el tipo de prueba ya sea bilateral unilateral superior o unilateral inferior eso es lo primero que tenemos que tener determinado el nivel de significancia que es el mismo alfa que les estuve comentando desde el principio que es la probabilidad de cometer el error tipo 1 y si la si vamos si la distribución utilizada es distribución normal hasta ahí eso es todo lo que ocupamos ¿por qué? porque vean que cuando usted ubica el tipo de prueba se ubica en una de esas tres filas lo único que le resta es encontrar qué columna corresponde y dónde puede usted encontrar ese la columna que le corresponde todo va a depender del nivel de significancia que si se lo dan en porcentaje va a considerarlo de esta segunda fila si se lo dan en como decimal lo va a tomar de esta tercera y si le dan el nivel de confianza en lugar del de significancia pues aparecen aquí arriba también pero yo lo que recomiendo es que siempre trabajen con el de significancia ya sea ya sea en porcentaje o en decimal pero que trabajen con el de significancia entonces bueno ¿cuál sería el valor crítico? si están haciendo una prueba unilateral superior con una significancia del 1% entonces unilateral superior es esta fila con el con el 1% ¿dónde tomo ese 1%? pues me voy aquí nivel de significancia en porcentajes ubico 1% entonces esta es mi columna y mi fila era la segunda así que es 2.33 positivo ese sería mi valor crítico en Z si mi nivel de significancia puede ser de de 0.005 entonces aquí no se lo di como porcentaje se lo di como decimal así que usted se ubica en la tercera en la tercera fila y busca 0.005 o sea dos ceros este solo es 0.05 y este es 0.005 entonces en esta columna se fija y si la prueba es bilateral entonces usted va a tomar estos dos valores y así este es el manejo de esta tabla usted solo ubica el tipo de prueba y luego toma la columna que corresponde a su nivel de significancia aquí y ahí usted ya usted tiene su valor crítico ahora si la distribución utilizar es una distribución T tenemos que dar los grados de libertad porque recordemos que la distribución T necesita eso grados de libertad y el nivel de significancia o de confianza en el caso como dependiendo del tipo de ejercicio ahora como son los los grados de libertad es exactamente igual que como lo vimos en intervalos de confianza tamaño de muestra menos uno el grado de libertad es la misma fórmula tamaño de muestra menos uno entonces vamos a ver esta es mi tabla de valores críticos de la distribución T si tengo un nivel de significancia de del 2% y el tipo de prueba es unilateral entonces aquí vean que es un poquito diferente la tabla los niveles de significancia bilateral o unilateral están distribuidos aquí en estas dos filas si es bilateral vamos a concentrarnos en esta fila perdón si es bilateral en esta fila y si es unilateral no importa si es superior o inferior pero si es unilateral vamos a tomar en cuenta esta fila para los niveles de significancia ven que aquí no está como porcentaje así que en el caso de que sea una distribución T hay que pasarlo siempre a decimal entonces si les doy una del 1% entonces un nivel de significancia del 1% lo dividimos entre 100 nos da 0.01 y pues si fuese la prueba unilateral la columna que nos interesa es esta esta columna si fuese bilateral la que nos interesaría sería esta de aquí entonces hay que tener cuidado porque aquí ya cambia rotundamente el ejercicio si usted lo hizo bilateral o si lo hizo unilateral porque ya está tomando valores de columnas diferentes así que tiene que tener mucho cuidado en esto cuando utilice la distribución T ok ahora ¿dónde ubico yo mi grado de libertad? aquí al lado si tomamos una muestra de tamaño 50 nuestros grados de libertad son 49 que de hecho creo que no está por alguna razón pero bueno si nuestros grados de libertad son 30 entonces perdón si nuestro tamaño de muestra es de 30 entonces nuestros grados de libertad son 29 así que estaríamos en esta fila de aquí y dependiendo del tipo de prueba si fuese unilateral esto sería nuestro valor crítico si fuese bilateral sería este de acá entonces ya luego con la práctica vamos a aprender a utilizar mejor los estas tablas pero de momento solo les voy comentando así la parte teórica para que sepan obtengan el panorama completo de todo lo que estamos haciendo y bueno obtenemos el valor crítico de la tabla y luego nosotros ubicamos vamos a tomar una decisión estadística a partir de donde quedó el estadístico de prueba entonces si el estadístico de prueba cayó en la región de rechazo entonces se rechaza la hipótesis nula y si el valor del estadístico de prueba cayó en la región de no rechazo no se rechaza la hipótesis nula esto es bastante intuitivo si cae en la región de no rechazo pues no se rechaza la hipótesis nula y si cae en la región de rechazo se rechaza la hipótesis nula Ahora, aquí hay una parte que es sumamente importante tener en cuenta y es la de la conclusión Entonces, ¿cuáles son las conclusiones adecuadas? Si partimos de esto, que se rechazó la hipótesis nula Entonces mi decisión es que la hipótesis alternativa es verdadera Observe bien las hipótesis Si se rechaza la hipótesis nula, la alternativa es verdadera Ahora, el otro caso, si no se rechaza la hipótesis nula Entonces significa que la hipótesis nula puede ser verdadera No que es verdadera, puede ser verdadera Entonces tengamos esto claro ahí, por eso lo puse aquí en negritas Para que cada vez que usted revise esta diapositiva, que las voy a tener también subidas en el campo virtual Pues entonces usted lo tenga muy presente Y pues bueno, en resumen son seis pasos Paso uno, establecer las hipótesis nula alternativa y el tipo de prueba Estos son los ejemplos que estuvimos haciendo hoy Paso dos, identifique el nivel de significancia, ese lo da el problema Paso tres, calcule el estadístico de prueba Eso hay que hacer los cálculos uno Y luego, paso cuatro Determine el valor crítico de la tabla correspondiente Este solo es saber leer información Leer información, buscar en la tabla Paso cinco, tomar una decisión estadística Esto es meramente análisis Si cae en la región de rechazo, se rechaza Si cae en la región de no rechazo, no se rechaza Y por último, establezca la conclusión Si se rechaza H0, HA es verdadera Si no se rechaza H0, H0 puede ser verdadera Eso es el resumen de lo que vamos a hacer Ok Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo por hoy Luego vamos a tener que tener una reunión mañana Para hacer una serie de ejercicios Pero solamente en dos minutitos Solo les leo el tipo de problema Para que tengan una idea Y pues, si de repente alguien ya Asimiló bastantes cosas de la clase Pues puede intentar hacerlo No hay ningún problema Y luego comparar lo que usted hizo Con lo que vamos a hacer en clase Y así usted puede corroborar Y decir, bueno Hasta aquí lo hice bien Hasta aquí entendí Y pues, desde aquí en adelante Me toca a mí corregir unos pequeños errores Entonces, el caso 1 Va a ser cuando estamos haciendo una prueba de hipótesis Para la media En población normal Con Y una Con muestra pequeña Y de Deviación estándar conocida Entonces, en este caso Simplemente El estadístico de prueba Está dado por esto Yo ya le estoy dando El estadístico de prueba O la fórmula Y el ejemplo es Supongo que las calificaciones Para el coeficiente intelectual Y IQ en inglés De una población adulta Sigue en una distribución normal Con depresión estándar 15 Se toma una muestra aleatoria De 20 adultos Que tienen un IQ medio O un coeficiente intelectual medio De 105 Con base en estos datos Y vea Es posible concluir Que el Coeficiente intelectual medio Para la población Es menor que 100 Y luego se nos dice Que la probabilidad De cometer el error tipo 1 Es de 0.5% Entonces Este es el problema Y aquí tenemos que hacer Todos estos 6 pasos Que les mencioné antes Recuerda La hipótesis nula Y la alternativa Salen directamente De la pregunta De ahí El nivel de significancia Está por aquí Calcula el valor Del estadístico de prueba Ahí hay que tener Varias cuentas Hay que hacer Esta operación de aquí Esta es la medida muestral Que decía que 105 Este es nuestro valor Supuesto Que estaba en la pregunta División estándar poblacional Que se notó aquí Tamaño de muestra Que se nota aquí Entonces Se puede calcular Ese estadístico de prueba Y luego Hay que determinar El valor crítico Entonces Desde que Desde que aquí Le pongo Z Usted ya sabe Que va a buscar En la tabla Z Y luego Hay que establecer La decisión Y la conclusión Estadística Entonces Lo mínimo Que esperaría yo Que Lo que estoy seguro Que podemos hacer Es Esos tres primeros Si no Si no pues No hay problema Vamos a ir Puliendo eso Pero Por lo menos Intente establecer El primero En el cual Ya hicimos ejercicio De esto Esto sí o sí Ya deberíamos De poder realizarlo Con este ejercicio El 12 Pues es un paso Solamente de lectura Y el paso 3 Ese se lo podría Perdonar Pero Solo es de sustituir Los valores Así que también Lo podríamos hacer Entonces Como tal Esta fue toda La teoría Ya Mañana vamos a tener Una reunión Probablemente completa Para hacer ejercicios Y De ser posible Tal vez el jueves También tengamos que Hacer unos ejercicios Extra Para terminar De acostumbrarnos Entonces Bien También Antes de terminar Solamente les Voy a comentar Que El Ahorita mismo Nomás termine la clase Voy a estar Colocando los ejercicios Que tenía pendiente De intervalos de confianza Para que practiquen Pero había olvidado Colocarlos Porque estaba pendiente De Otro par de clases Que estoy dando En el cual tuve Que aplicar examen Se me fue por alto eso Entonces Ahorita mismo Lo voy a colocar Para que los hagan Entonces Por favor Intenten Entre la medida De lo posible No faltar Mañana Ni el jueves Porque este tema No es complejo Pero si no se le va Llevando el hilo No se le sigue Seguimiento Valga la redundancia Si tiende a confundir Un poco Porque hay un montón De cosas Por leer Bastantes cositas Por encajar En su determinado lugar Así que No les recomiendo Para nada Faltar mañana Y pasado mañana Debido a A los ejercicios Como tal Repito No es complejo Pero si hay que Acostumbrarse a ello Y para eso Hay que hacer Bastantes ejercicios Entonces No sé si hay alguna Pregunta en específico Antes de que terminemos Por hoy Sí Sí Licenciado Yo no puedo El sábado Si el domingo No puedo No trabajo Ok Ok Bueno Voy a tener muy presente Eso Igual Lo que voy a hacer Es colocar la encuesta En el campus virtual Y pues Si al final de cuentas La mayoría Puede el domingo Lo que vamos a hacer Es que vamos a Arreglar nosotros En un horario El sábado Para Aplicarle el examen Únicamente en su caso El sábado Y que los demás Lo hagan el domingo Como Es en caso De que deciden Que el domingo Si todos deciden Que el sábado Pues no hay ningún problema Pero sí Voy a tener en cuenta Su caso Listo Entonces Vamos a terminar Aquí por hoy Los espero mañana Se dicen punto Y que tengan feliz noche Buenas noches Gracias